Música Bueno, en primer lugar celebramos esta gran iniciativa de nuestro Monseñor Jaramillo Itamayito de traer a toda la familia para recordar esos momentos en donde los domingos disfrutábamos entre todos en un espacio donde se practique el deporte, donde todos podamos reunirnos con los amigos y sobre todo que terminemos en la iglesia Esta quillatón es un ejercicio muy bonito este año apenas, gracias a la creatividad de Mauricio y todo su equipo que se propusieron a montar este programa es la primera vez que se hace y es lógicamente en orden a preparar bien el día de Catedral Andón que es el día 7 de septiembre ¿Qué se propone esta jornada hoy? Se propone en primer lugar pues dar como un grito a la ciudadanía para que ya se pongan en el contexto de celebrar Catedral Andón que estamos apenas ya prácticamente a 15 días, a menos de 15 días de celebrar Catedral Andón 7 de septiembre Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón la Catedral Andón ¡Abre tu corazón! 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 Listo, lo hacen. Soy personal aquí y aquí. Listo, lo hacen. Listo, lo hacen.